Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Os traigo noticias de Kerem. Bing y en esta ocasión os traigo nuevas. Fotografías de Hoff. Ahí es que con estas fotos se ha. Anunciado el nombre de la película en. Turco si si chicas ya tenemos nombre. Turco porque son ofarich no va a ser el. Nombre definitivo su nombre será Charlotte. Película S. Hoff a cuyo rodaje a. Finalizado recientemente concretamente. Finalizó el día 20 de este mes el. Director de la película es un nene un lui. Es que se prepara ya la película para. Ser retransmitida lo antes posible bajo. El nombre si marque su traducción sería. Mimado el otro nombre es hijo de rico. Pues aquí le han traducido como mimado. Vamos que eres un un nimado un niño de. Papá por así. Decir que Ambur Singh Mete interpreta al. Hijo revoltoso y responsable y nimado de. Un padre rico su padre Ahmed Moaz. Tailand le impone un castigo. Extraordinario para poner fin a los. Arrebatos incesantes de. Mete creyendo que viaja en el tiempo. Mete es enviado a un pueblo ficticio del. Imperio otomano del siglo X donde se ve. Obligado a vivir como mozo de cuadra. Detrás de este interesante viaje en el. Tiempo está el personaje de Sammy. Interpretado por. Erkak Sandy Mellen interpreta el. Personaje de Asena a quien me de conoce. En el pueblo y cambia por completo. Su la película también cuenta con. Actores talentosos como Melissa Donnell. Unal Guben. Kiren. Osa Eda Solen Cizadi. Sir estos pintorescos personajes también. Desempeñan un papel importante en el. Viaje de transformación de. Mete bueno chicas ya tenemos nombre en. Turco para la película. Y bastante que por cierto ahora también. Os editaré un video de Mavi Magara. Porque hoy es todo sorpresas con los. Proyectos de Kaunboxing me despido hasta. Un próximo video chao chao. Gracias por ver el video